Atención, el gobierno acaba de revelar que en cuatro meses retomará la aspersión aérea con glifosato. Los detalles los tiene Rubén Darío Bayona desde Londres. Rubén. Buenos días. Los saludo en este segundo día de agenda del presidente Iván Duque, quien ha entregado algunas declaraciones a medios de comunicación británicos, donde ha señalado que volvería a la aspersión para combatir los cultivos ilícitos al respecto. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha entregado detalles señalando que ya están listos los protocolos exigidos por la Corte y que solamente les restaría la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes y que en cuestión de semanas espera el gobierno vuelva a la aspersión aérea con glifosato. En julio se da la autorización. Una vez dada la autorización hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas. Hay unos protocolos para cumplir, unos pilotos para controlar. Los aviones, las boquillas de ultrabajo volumen y ya todas las adaptaciones. Hoy el presidente Iván Duque visitará el Parlamento Británico y también se reunirá con el Príncipe Carlos. Desde Londres, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.